¡No podemos dar lo que diga, lo que diga no le va! ¡No te sigo a todas partes, para el entero! ¡Un, dos, tres, cerros! ¡Y buen amigo! ¡Esta campaña voy a estar contigo! ¡Hoy alentaremos el corazón! ¡Esta lucha que se quiere! ¡Esta lucha que se quiere! ¡Esta chica a toda parte, para los이 nasisen y crean! ¡Se preñbid, dice muss! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!